¿Cómo crear una cuenta de negocio en Instagram? Como hemos aprendido en otras sesiones, las redes sociales segmentan los tipos de cuenta a fin de que podamos utilizarla según nuestra dinámica u objetivo. En esta ocasión, aprenderemos a crear cuentas de empresas en la red social Instagram, principalmente para los que administramos cuentas de instituciones y así podamos dar el paso de un perfil personal a uno más especializado. Instagram ofrece tres tipos de perfiles, perfil personal, empresarial o de creador. Todas las cuentas de Instagram comienzan como perfiles personales de forma predeterminada y luego nosotros podemos convertir de un perfil personal en un empresarial o de creador en cualquier momento. Perfil de empresa. Los perfiles de empresa están creados para instituciones, marcas u organizaciones. Este tipo de cuentas ofrece opciones para ver la estadística, respuesta de mensaje automático y también la opción de poner si una colaboración es pagada. Nos ayudará a conocer datos de nuestros seguidores, como el lugar, país o departamento, desde donde se conectan y también nos daremos cuenta de cuáles son las publicaciones que tienen más alcance. En este tipo de perfil, también podemos añadir botones de contacto en la biografía, donde podemos poner el link de nuestro correo electrónico, teléfono o el enlace de página web si la tenemos. ¿Cómo cambiar a cuenta de empresa o institucional? Primero entramos en nuestro perfil y buscamos en configuración y privacidad. Seguidamente seleccionamos en controles y herramientas. Luego damos en cambiar tipo de cuenta, mostrándonos la opción de cambiar a cuenta empresarial. Nos tenemos que asegurar que el perfil está configurado como público, ya que las cuentas privadas no se pueden convertir en cuentas de empresa. Cuentas de creador Las cuentas de creador son para influencers, marcas personales o personajes públicos. Estas cuentas tienden a darle mayor visibilidad a los contenidos propios como los Rays. Las opciones de estas cuentas son iguales a las cuentas de empresa, es decir, es como un perfil de empresa de Instagram, pero con funcionalidades diseñadas para influencers. ¿Cómo cambiar a cuenta de creador? Vamos a nuestro perfil, buscamos en configuración y privacidad, luego controles y herramientas empresariales y seleccionamos cambiar tipo de cuenta. Esta vez elegimos la opción cambiar a cuenta de creador. Con las cuentas de empresa o creador, tenemos más posibilidades de que nuestro contenido llegue a más audiencia y logremos generar materiales virales. Ahora es momento de ponerlo en práctica y cambiar nuestras cuentas de instituciones a cuentas de empresa o nuestras cuentas privadas a cuentas públicas de creadores, desde donde podemos seguir fortaleciendo nuestra tarea comunicacional. Como siempre, recomendamos repasar este y otros videos en el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en YouTube y Odyssey. Hasta la próxima.